Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo otro gran mazo de estándar que está pasando bastante desapercibido en el metajuego actual, pero que ya nos dio muy buenos momentos de gran juego en el anterior estándar intermedio, o lo que se conoció como estándar 2022, que fue el formato de transición entre el estándar del año pasado y el de este nuevo año. Esta Mardu Sacrifice, que realmente es una Rakdos Sacrifice, digo que es Rakdos porque aunque llamamos Mardu y aunque lleve tres colores efectos prácticos, el tercer color es de Extus, jefe supremo de los Oryx, y aunque llevas un toque de blanco y las fichas de tesoro para poder jugarlo, nunca vas a jugar Extus. Siempre vas a jugar el despertar del avatar de sangre para intentar reventar al rival. Nunca hemos jugado este mazo en estándar todavía, en este nuevo estándar en el cual estamos, vamos a ver qué tal se desenvuelve. El mazo es prácticamente idéntico al de estándar 2022, pero bien es cierto que hay una carta que le da una vuelta de tuerca tremenda a este mazo y que lo lleva a un nuevo nivel, y es la Masacre de Gancho Carne. Una carta que en precio, en Magic Real, en Magic Físico, se ha disparado, ha subido como la espuma. Al principio, bueno, tenía un cierto valor estable alto, relativamente alto, pero es que se ha disparado, o sea, el precio es increíble. Y esta carta cada vez se le ve más uso y cada vez se está jugando más y más. Pues totalmente me pilló por sorpresa. Yo no pensé que esta carta fuese a ser tan buena. De hecho, pensé, va a un removal más que no acabará teniendo algún impacto. Pero el hecho de ser un encantamiento que se queda en mesa, pues realmente funciona muy bien. Y por cierto, no tenemos reclamar al primogénito, pero esta versión que os traigo, de la cual os dejo como siempre en la descripción del vídeo el listado completo, lleva interceptación de mascota que al fin y al cabo va a tener un efecto similar. Pues por 4 de mana robas una criatura al rival, le das más 0, más 2, más 0, perdón, la enderezas y le da prisa. Lo cual está muy bien. Pero claro, si es ficha, te cuesta un único mana rojo. Y hay muchísimas fichas en este formato. Pues yo que sé, las fichas del carro ajedésica, la ficha que pone Reni 7... Hay muchas fichas. Entonces, en muchas ocasiones, esta interceptación de mascota la vas a poder jugar por solamente un mana. Lo cual es muy eficiente. Luego, además, el mazo lleva la típica historia de cartas de aprender y de elección. Bueno, el listado que os dejo es de Best Top 1, de acuerdo, por eso tenemos las 7 cartas de banquillo, las 7 elecciones más útiles para un mazo Golgari, digamos, aunque es Mardu, pero bueno, el color blanco es muy, 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 muy residual. Llevamos un par de sendas a este ascenso radiante para poder jugar el color blanco si hiciese falta en algún momento. Y bueno, las sendas de bordegujas, que son montañas, que las puedes jugar como el lado blanco. Pero digo, en general, no busquéis el color blanco, porque os lo puede dar perfectamente una Ghast de Onda, ponéis ficha de tesoro y ya tenéis mana de todos los colores, o disputa mortal, igual, robas dos cartas, pones ficha de tesoro, sacrificas una criatura que normalmente no te va a importar demasiado en este mazo. Luego, lo que os decía, el tema de las elecciones con los murciélogos, que te dan para aprender, y las cazas de especímenes, para poder acceder a este banquillo que en primera partida se nota un montón. Llevamos esto en la plasta cráneos, pues, porque se puede, porque es una tierra con una posible segunda utilidad, y la furia de Cazul, lo mismo. La furia de Cazul, quizás el mayor interés podría ser con un depredador que se ha hecho muy grande, porque puede crecer el depredador de Innerstum y ser un 6-6 o un 7-7, o que te saber que no, como ya comentábamos. Luego, para culminar, el siempre importantísimo comerciante de Puerto Calavera, que es el que te da la ventaja de cartas en este mazo, y bueno, un par de espectros de Aerorruina para meter presión desde el principio, porque al fin y al cabo es un mazo relativamente agresivo. Es un mazo mid-range, pero claro, este tipo de cartas, o sea, el hecho de poder jugar criaturas de primer turno, de segundo turno, y que una de ellas sea especialmente agresiva, y sobre todo, rejugable desde el cementerio siempre que juegues tierra, lo cual es sinérgico con comerciante, con depredador, pues la hacen bastante interesante y bastante útil para este mazo. No os dé miedo matar a algunos de los dos bichos, sobre todo si son murcielogos y gastriondas, porque no te importan demasiado, o incluso espectros de Aerorruina. Bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelve el mazo, vamos a jugarlo en Rankeds, a ver qué tal se nos da, estamos en Diamante Bajo de momento, no hemos empezado a rankear todavía mucho en esta season, y bueno, he subido lo que he subido, pues grabando los vídeos, nada más prácticamente que es lo único que estoy jugando de Rankeds. Bueno, ya sabéis, tengo, por cierto, horarios nuevos de los directos en Twitch, así que si queréis pasaros por ahí, horario de España, el que tenéis aquí encima, más que cambios, lo que he hecho es, bueno, sí, ha habido cambios, dos días, los he pasado de la noche a la mañana, porque no podía por la noche, y digo, va, pues perfecto, los ponemos por la mañana y arreando, y además he añadido también el viernes a los directos, así que genial, normalmente a la hora de la publicación de este vídeo, domingo, martes y jueves estoy en directo. Bueno, pues la mano es decente, yo creo que nos la podemos quedar, sale el rival y no tenemos jugada de primer turno, pero bueno, tenemos turno 2, turno 3, vaya hombre, digo, no tenemos jugada de primer turno y el juego me ha oído, y he dicho, venga, va, toma, un murcielo, joder estos, para que tengas jugada de primer turno. Jugada de primer turno que siempre es un 2x1, bueno, parece que el rival juega Iced Turnos, o Iced Dragons, o como la queráis llamar. Bueno, depende de si lleva dragones, esa sería Iced Dragons si lleva dragones, si no lleva dragones, pues no es Iced Dragons. ¿Qué carta sería la mejor contra él? Realmente, realmente no tenemos ninguna opción que digas, oh, la opción es perfecta, voy a pillar lo de los tokens, para a largo plazo poder hacer, no Extus, sino el despertar del avatar de sangre con mayor facilidad. Una jugada bastante lógica. Ah, pues es Grixis, vale, es la Grixis Epifani, el mazo Grixis de ganar turnos extra. Vamos a ver, nosotros poquito a poco, nuestro mazo no es rápido, no es agresivo, pero puede serlo, si el rival se despista. Así que voy a hacer, voy a poner dos tokens en mesa, a ver si esto se come un counter, bueno, tiene una carta profetizada que puede ser la Epifania de la que hablábamos, o puede ser un Sebella venir que no ha querido gastar en una carta tan random como una invocación. Vale, cuarto turno, sigue sin jugar nada nuestro rival, lo cual, nosotros encantados de la vida, no me gusta Extus, no voy a jugar Extus, no quiero ese mana blanco que me da Extus. ¿Por qué? A ver, porque si yo ahora mismo invierto cuatro de mana en jugar Extus, lo más probable es que me lo contraeste o directamente me lo mate, Bueno, pues de momento no parece que estemos en mala situación, lo que no sé es si seguir yo metiendo criaturas en mesa. Le voy a meter un Murciel Ojo más, pero se viene el Remobal masivo, nos va a matar todo, así que bueno, la buena noticia es que nosotros sacamos dos cartas de los dos Murciel Ojos y robaremos otras dos cartas extras de los Ritos del Pueblo. Vamos a ver con qué con qué nos viene ahora. Supongo que algo ya potente tiene que hacer quinto turno, no ha hecho nada todavía, salvo profetizar cartas y jugar robadores de cartas. Bueno, pues parece que se gira sin mucha más repercusión. ¿Queremos robar ya dos cartas o nos esperamos más adelante? Vamos de cinco en cinco cada turno, al final ya estaba siendo letal como se describió el rival. Voy a darle turno, o sea, voy a dejar de hacer. Interesante. Vamos a atacar simplemente. Vale, parece que se viene algo. Ya le va tocando, ¿no? Anda, amigo, ya... Nos lo estábamos oliendo, sabíamos que venía en algún momento y no ha tardado demasiado. Vamos a robar dos cartas. Nosotros de aquí nos rehacemos bastante, ¿no? Porque vamos a robar un montón de cartas en el fondo. Uy, esta también es buena contra él. ¿Sacrificamos todo o es mucha locura? Yo creo que sacrificamos... Hombre, es que nos da igual. Perder cuatro vidas, al fin y al cabo vamos a robar un millón... O sea, lo que no me gusta es tener que descartarme cartas de la mano, eso es lo que va a tener que ocurrir. A ver si robamos algo de coste barato, hacemos tierra, hechizo, y al menos la pérdida no sería tan grande, ¿no? Vale, tierra, hechizo vamos a poder hacer. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos contra él? Podemos querer perfectamente... No tenemos tantas opciones. Voy a pillar unas ciencias ambientales para desarrollar más mesa y voy a pillar también una exhibición de mascotas para tener una carta contundente a largo plazo. Vale, no mata nada. Jugamos tierra, jugamos mur. Y el ojo y nos tenemos que descartar. ¿De qué nos vamos a descartar? Tenemos un millón de cosas. Por cierto, esto es una tierra pero ahora mismo no parece que la debemos a dar demasiado uso. Aunque le quedan ya solo 13 de vida. Me voy a quitar las ciencias ambientales. Las he cogido y no sé para qué. Me voy a quitarme las ciencias ambientales y quizás un comerciante de Porto Calavera. ¿Cuántas tenemos que descartarnos? Tres cartas. Madre mía. Difícil decisión. Tantas cartas tan buenas. Venga, la furia de azul. Fuera. Nos quedamos con eso. Al final... Bueno, también hemos pillado del banquillo las ciencias ambientales para ver qué robábamos. No sabíamos lo que íbamos a robar con este conectar con lo prohibido. Así que la jugada... Este es muy buen robo. Ya estaba echando de menos ese tipo de cartas. Vamos a jugar la tierra. No sabíamos jugar la tierra. Vamos a atacar con el murciélago. La tierra la vamos a jugar también, eso seguro. Se murió el murciélago. Lo va a intentar matar, mejor dicho. Lo vamos a sacrificar en respuesta. Sigo yo aquí robando como un loco. No. 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 Robamos otras dos cartas más. Espero no tener que descartarme. Yo creo que en principio no deberíamos descartarnos. Creo que meter invocación de plagas tampoco es mala opción. Tenemos maná para jugarla. Vale. Tenemos hasta cuatro de maná como máximo, ¿vale? Podemos hacer doble hechizo sacrificando incluso la ficha de tesoro. Vamos a hacer la colmena. Evidentemente, en cuanto él se ponga a tirar epifanías de Aldrunt estamos contra las cuerdas, ¿no? Evidentemente. Vamos a meter esto en mesa y yo creo que el murciélago también. Roba en respuesta aunque sea sacrificando la ficha de tesoro. La verdad, la verdad sea dicha. No nos está dejando pasar. O sea, realmente estamos muy lejos de llegar a ganar esta partida. Muy lejos. Dos lluvias de recuerdos, dos cartas profetizadas que van a ser epifanías de Aldrunt probablemente. Venga, murciélago, lo metemos ya en mesa y me las veía muy felices cuando el rival todavía no había jugado nada pero cuando se ha puesto a jugar cosas un simple hacer cenizas nos ha hecho cenizas literalmente. Nos ha reventado la mesa. No sabía si iba a llevar este removal masivo o cualquier otro removal masivo entonces lo he jugado como si no tuviese ese en particular. O sea, he jugado como sabiendo que algo iba a pasar, ¿no? Bueno, pues tiene esta carta no está profetizada están profetizadas esas dos para el gancho carne el cacho carne. ¿Queremos el mana blanco? No estaría tan mal el mana blanco realmente. Vamos a atacarlo primero. A ver, ataque de tres. No atacamos con el cubil o sea, con la colmena, perdón. Vale, intuimos que tiene se veía a venir, ¿de acuerdo? Entonces, voy a lanzar esto primero como baiteo. A ver, es una buena carta. En la mayoría de las circunstancias él nos la querría matar. Pero no la ha querido matar, la verdad es que ventaja de cartas tenemos toda la que queramos con conectar con lo prohibido y lo que ya hemos robado. En este emparejamiento da igual la ventaja de cartas que tengas. Va a llegar un momento en el que el rival va a jugar seis turnos seguidos y nosotros no vamos a poder hacer nada. Vale, nos sube la mano el dragón. no hace adivinar uno porque solamente adivina uno si el coste de la carta era tres o menos. Ahí vienen los turnos extras, los millones de turnos extras que va a ganar nuestro rival. Es importante, va a ser poco probable que esto entre, ¿vale? La masacre, pero si entras en la masacre tiene dos turnos extras y pega de ocho, pero es que es probable que juegue otros dos o cuatro turnos extras, ¿no? Bueno, y este es el... ¡Oh! Tres turnos extras, pega seis por tres, dieciocho y nos morimos. Bien jugado. Bueno, pega cuatro, seis y seis. Sí, eso, 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 bueno, primera partida que sinceramente no hemos tenido absolutamente ninguna opción. el problema de los mazos, esto es un mazo midrange, ¿vale? Los mazos midrange lo tienen muy mal contra los mazos de Epifania de Alrun, ¿por qué? Porque los mazos midrange están a medio camino entre ambas cosas, entre lo agresivo y lo de control. Entonces, son mazos que no son, son mazos de criaturas que ganan atacando con criaturas, pero son lentos porque intentan también no tener ventaja de cartas como hemos visto, ¿no? Entonces, les das tiempo, no les metes presión a esos mazos de control de Epifania de Alrun y les dejas hacer lo que quieran de momento en el que simplemente a ellos les da igual. Juntan 8 o 9 tierras y ya está. Le hacen Epifania de Alrun, la copian con el otro hechizo y hasta te ganan ahí dos turnos en los que tienen tiempo suficiente de volver a hacerte la misma jugada. Así que, bueno, era uno de los peores payings y irónicamente es el payings más probable en estándar, mazos de Epifania de Alrun. Así que, es lo que hay. Vale, llanura por parte del rival. Si es una mono blanca agresiva, vamos a ver qué tal nos desenvolvemos contra ella. De momento, no tenemos mana rojo salvo por destrón de aplastacranos. Vale, roja blanca, agujero portátil. Vale, fastidia, eh, porque nos quita la carta de la exilio. No hace lo que querríamos que hiciese. Vale, el comienzo no es muy bueno, ahora la mano ha empeorado bastante, sinceramente, o sea, la mano no estaba mal inicialmente, pero ver un bicho de estos es una borsa agresiva con Magda y que nos quite el murciélago y nosotros, increíblemente, no estamos teniendo mucha suerte con los robos. Voy a jugar Pantano. Es posible que hagamos Extus el siguiente turno. No tenemos nada, 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 nada. Todo depende del murciélago en mesa para poder sacrificarlo, robar, aprender una lección del bantillo. Me quedan dos cartas en mano, pero eso no significa nada porque si lleva el enfrentamiento de los escaldos, lástima no tener algo para matar aquí. la ignición de fuego angelical es muy dura, nos va a hacer el mix de daño, lógicamente. Creo que vamos a ciclar esto para robar carta. Bueno, no es un gran robo. Creo que tenemos que hacer Extus. No tenemos criaturas en el cementerio, o sea, da igual, pero bueno, es un 2-4 que daña dos veces. Lo malo es que va a jugar otra vez la ignición de fuego angelical. Si su última carta de la mano no es muy buena, todavía podemos hacer algo. Y además, ojo, que tiene la tierra para atacar también. Venga. Ah, podemos bloquear y matar esto. Lo que pasa es que hace 3 daños al morir. Creo que estamos obligados a bloquear ahí. Los 2 dañan dos veces, así que se matan mutuamente. El problema son los 3 daños extras que nos hacen bajar a 10 de vida y que sabemos que tiene la ignición de fuego angelical. Arrollar, vínculo vital, vigilancia. Con este tienen todas sus criaturas dañar dos veces. A ver, esto cuesta 8. Si sacrificamos dos criaturas cuesta 4, pero no nos llega el maná. lo único que podemos hacer es matar esta magda sacrificando la cast edionda. Vamos a darle turno. Ojalá haga la ignición de fuego angelical sobre magda porque la podemos matar con esa cast edionda. Sería un gran fallo que nos acaba de dar la partida al rival. Bueno, la partida no, ojo, nos ha dado la vida. Al menos no perder este turno. Menos 1, menos 1 magda en respuesta, por tanto la ignición falla. El problema es que tenemos una criatura que no puede bloquear y el último misterio de la espada es que daña dos veces y nos quedan 10 de vida. El gancho puede ser útil. El gancho, si muere una criatura nuestra, el oponente pierde vidas. Si muere una criatura suya, ganamos nosotros la vida. Vale, la parte positiva es que podemos matar esta historia de las espadas gracias al avatar de sangre. He jugado a la tierra y no tendríamos que haberla jugado. He equivocado al jugar. Vale, yo creo que estamos obligados a hacerlo. Además tenemos otra tierra en manos así que no va a importar demasiado. Sí, sacrificamos el espectro de la ruina. No teníamos mana de todas formas si no lo hacíamos de esta manera. Entonces él sacrifica al historiador de espadas que es el más peligroso de los bichos que tenía en mesa y no atacamos. Lógicamente nos quedamos enderezados para poder bloquear a su tierra. El osgo que además cuando ataca pone un 1-1. Estaría muy bonito ganar esta partida. Últimamente perdemos siempre las primeras partidas en todos los vídeos de YouTube. No sé cómo me las arreglo para que siempre ocurra eso. Pero luego a partir de ahí empezamos a remontar y empezamos a ganar cosas. Y creo que esta partida es remontable y va a quedar muy bonito si la conseguimos remontar. Me da miedo atacar. Sí, es cierto que pegamos de 6, pero es que nos quedan solamente 6 de vida y él puede tener algún robo bueno. Así que voy a hacer lo siguiente. Vamos a jugar Santano. Bueno, mana negro ya me entendéis para poder jugar el espectro de Aero Ruina con Estímulo. Y el plan es no atacar este turno al menos. También jugamos la Gast Edionda. Ya sé que con la Gast Edionda podría bloquear al Cubildelosgo pero imagina que ataco con este. Me mata la Gast y lo que sé, nos mata. Tiene una carta en mano. No tiene demasiado el rival, es cierto. No vamos a atacar, vamos a quedarnos bloqueando. Atacaremos con el espectro de Aero Ruina que para eso pega de 5. Y bueno, la interpretación de más, la interceptación de mascota ahora mismo no le vamos a dar mucho. Se ha robado otra tierra. El rival creo que ha robado bastantes tierras para ser una Boros agresiva. Ojo a estos malos, o sea, estos mazos no son tan malos, ¿vale? Los Boros agro no están fuera, no están en el metajuego pero tampoco están fuera del todo, como estaba comentando. Y de hecho, fijaos la salida que nos ha hecho y yo creo que hemos tenido un poquito de suerte que hemos hilado dos o tres buenas jugadas. El rival no y esto nos ha podido dar la partida, ¿no? Lo de hacer el masacre ahora, la del gancho, ahora, el único sentido que tendría sería para rejugar luego el espectro y ganar algunas vidas. No ganaríamos vidas, solo ganamos vidas cuando es la criatura del rival la que se muere. Bueno, pegamos con el 5-3, la tierra me la voy a guardar en mano, lógicamente. Y que no se nos olvide que esto da más 2-0, lo cual puede representar al final un daño letal, ¿no? Que nos dé la partida. Bueno, realmente, el rival ha cometido un error. Él no sabía lo que yo tenía, pero la ignición de fuego angelical que ha hecho sobre Magda le ha supuesto la partida, probablemente, ¿no? Sabiendo además que teníamos una Ghast de onda en mesa, además ha tenido la mala suerte de robarse otra tierra más. Nosotros nos hemos robado también 8 tierras, igual que él, pero él no las tiene, no les va a dar tanto uso a las tierras, salvo por las tierras que atacan, ahí sí. Nosotros sí, como podéis ver, esto lo puedes jugar de 50, luego está Extus y su despertar del avatar de sangre, que sí, a lo mejor quieres gastar 6 u 8 hermanas, depende de la situación. Ahora mismo te pegaríamos 6 y 5 con C, más esto 13, pero no vamos a volvernos locos, ¿no? Vamos a atacar únicamente con el espectro de Ero Ruina, ¿vale? Le dejamos en 10 al rival, por tanto, voy a jugar en arrojo, por tanto, el siguiente turno ya sí, yo creo que podríamos pensar en lanzarnos al ataque, sobre todo si juega un bicho, si juega una creature y se la podemos robar, victoria también, eso también hay que tenerlo en cuenta, claro, esta intervención de mascota, está, un aspirante a luminar que nos viene genial para robársela. Vale. Vamos la aspirante a luminar con lo cual el contador lo ponemos nosotros y lo vamos a poner sobre la gast el yonda y luego además tiramos el gancho porque le haríamos perder 4 vidas con las criaturas nuestras que mueren, ¿no? Bueno, va, segunda partida, muy buena, vamos a poner la tercera partida a ver si conseguimos otra victoria más. Se ha alargado un poquillo la partida y ha estado muy ajustada, el rival ha salido muy rápido, muy fuerte, nosotros no hemos salido muy bien, pero bueno, ya digo, nos hemos conseguido reacer y como siempre ya la costumbre de perder la primera partida y ganar las demás, vamos a jugar una partida y ya más, vaya racha últimamente. Me gusta mucho este mazo, es muy bonito, muy elegante, está fuera del metajuego, pero eso no significa que el mazo realmente sea malo, yo creo, yo creo que como estáis viendo, nada, lo que pasa es que no puede ganar a los mazos de epifania, por eso el mazo hasta ahora pues no se ha jugado. O sea, si tienes un mazo que no puede ganar epifania, no es un mazo que puedas jugar en estando. Aquí sale el rival, no tenemos jugada de primer turno, mira que es mala suerte con la cantidad de criaturas de coste bajo que lleva este mazo, pero aún así me la voy a quedar porque si él juega mazo de criaturas tenemos la opción de robarle el bicho y luego sacrificarlo, aunque nos vaya a costar un poquito, si juego mazo de criaturas la masacre de gancho carne también es buena. De todas maneras, es mejor esto girado porque huele a Izzet de control, epifania de Alrun y dragones del puente dorado y lo de siempre. Está bastante intratable, sobre todo con la salida que hemos hecho que es bastante mala, ¿no? Ya acaba de profetizar, no sabemos el qué, epifania de Alrun o se veía venir. Nosotros sabemos que posiblemente eso sea un se veía venir, necesitamos el doble negro, vamos a jugar el comerciante de Puerto Calabra y si tiene el counter va a contrarrestar, vale, o sea que no es un counter, es una epifania de Alrun, ah no, es que lo podía matar, de acuerdo, estaba más tranquilo el rival, o sea que lo que profetizó fue un rayo demoníaco que se está jugando mucho porque claro, hay 4 de daño y hacer 4 de daño en este formato significa matar a la mayoría de las criaturas más importantes, ¿no? no voy a robar ahora con la disputa mortal, ¿de acuerdo? de cara porque nos la podría contrarrestar y habríamos sacrificado el tesoro sin ninguna necesidad, ahora sí lo hacemos al final del turno, ya tenemos que sacrificar el tesoro, ¿no? si nos lo contrarresta nos deja con 3 palmos de narices, bien, no tenemos bichos voy a ciclar esto podríamos haber robado otra vez con la disputa mortal bueno, pero está bien la disputa mortal como digo, tenemos por ejemplo interceptación de mascota esta carta es demasiado buena como para no jugarla podríamos jugar incluso extruso ¿sabéis lo que va a pasar? va a contrarrestar o sea, seguro, pero pero con la mano que tenemos puede estar bien vamos a jugarlo a ver, ahí viene el counter supongo y ahora colmena del ojo tirano porque a lo mejor lo que él se plantea es matarlo con una chispa dice adentra porque tengo una chispa vale, pues luego también te viene una colmena para el siguiente turno que va a empezar a atacar lo antes posible es imposible que ganemos esta partida ocurre lo de antes estamos en el quinto turno y aún no hemos llegado a atacar ni una sola vez a él le da igual lo que nosotros hagamos realmente le hace dos daños va a gastar dos cartas en matar a extrus pues sí, se ha gastado dos cartas descartados o sea, roba dos descartados en busca de las epifanías bueno, en el momento que él empiece a jugar epifanías sabe que se acaba y es lo que decía de estos mazos midrange no pueden ganar en este metajuego vale, el salón de los gigantes no es la carta que más te gusta ver vamos a atacar con esto es posible que nos la mate le quedan dos cartas en mano vamos a ver si no nos la mata o nos la mató ¿qué hacemos? ¿la sacrificamos para robar dos cartas o jugamos la gast? la voy a sacrificar porque tenemos todavía formas de sacrificar bichos si le podemos robar en algún momento alguno de los suyos si es que lleva alguna criatura a nuestro rival que no me sorprendería que no llevase ni una sola criatura su última carta ¿qué? ¿es un counter y se lo está pensando o qué? tierra no hemos o sea, habíamos jugado a que ahora sí vale, siguiente turno sí tenemos un buen turno tenemos depredador a ver si no es un counter la última carta de la mano pero huele a counter desde lejos efectivamente se veía venir ese counter pues gast y onda tenemos un problema y el problema es salón de los gigantes de las tormentas son tres ataques y va tan sobrado que buen top de Camigo madre mía el rico top de Koiga vaya dos turnos vaya dos robos ¿no? epifania de alrun e iteración expresiva a los dos turnos seguidos podría haber robado dos tierras pero no ha robado muy bien le da para activar incluso una de estas un salón de los gigantes pero no se ha dado cuenta o simplemente no ha querido hacerlo yo voy a atacar ¿por qué? pues no sé por qué no sé por qué porque puede activar la tierra y bloquear no bloquea porque prefiere quedarse enderezado aunque solo tiene una carta en mano no sé muy bien qué podría buscar vamos a hacer caza de especímenes creo que la exilición de mascotas en esta situación de partida una carta poderosa sería quizás la mejor opción le podríamos haber quitado un ave no quiero el mana blanco es que luego al final siempre tienes problemas de mana bien podríamos hacer el gancho carne para matarle los pollitos y tener esto ya en mesa y empezar a hacerlo funciona pero vamos a esperar a ver si nos quiere matar bueno no nos va a matar los bichos pero bueno ya me entendéis siempre da ganas de esperar un poquito más con este tipo de cartas también es cierto que cuanto antes está en mesa antes empezamos a hacer cosas con ello yo creo tenemos 3 y 4 7 a ver podríamos matar una cosa de estas con el gancho número de 5 más el daño más el menos 1 menos 1 es un poco una burrada pero vamos a probar bien sacrificamos el la plaga estamos lejísimos de poder ganar esta partida pero quiero quiero baitear si nos bloquea la gasterion ya estaría gracioso que la bloquease no la bloqueas es listo vale tiene una carta en mano queréis que será un counter 4 y 4 8 y 9 tenemos 9 de mana podemos hacer muchas cosas pero lo que vamos a hacer es esto y si nos la contraré esta nos ha crujido si justo la última carta de la mano es un counter dividir entre 0 no es un counter pero el efecto ha sido similar porque va a seguir robando cartas vale por cierto tiene un campo de ruina que nos si probásemos una tierra que se convierte en criatura roba 3 cartas por cierto claro porque teníamos nosotros va venga hemos perdido nos deja a 14 activada tierra que rabia me ha dado que rabia me ha dado este mazo no se puede jugar como estáis viendo bueno si tenéis pensabais jugar Mardu Sacrifice Rakdo Sacrifice lo que sea son mazos que mientras que en el metahogo haya Epifania de Arum son injugables son malísimos es imposible que les ganes no puedes dar a un rival 8 turnos esperando que él no te va a hacer nada de que tú por ventaja de cartas vas a acabar ganándole porque no te va a ganar 4 o 6 turnos extras y no vas a poder hacer nada contra él porque llevan la Epifania de Arum para ganar turno extra y además copiar los hechizos una pena pensé la verdad es que yo pensaba bueno si nos salen un poquito mazos midrange o agros mono blanca mono verde agresiva y tal tendríamos opciones de ganar como por ejemplo la partida anterior que era una boros agro le ganamos bien la partida pero contra este tipo de mazos es que no podemos hacer nada bueno pues nada más así ha quedado el vídeo un poquito triste un poco un 1-2 un poco mediocre pero no es lo que hay espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego